¿Cómo están amigos de YouTube? Venimos con un nuevo video Esta vez, como lo prometido es deuda Les voy a pasar los links Para que descarguen el juego Pero antes les voy a enseñar un poco Del trabajo Que he estado haciendo Cabe recalcar Agarré La base de Bedenso Y la fui editando Entonces, también Él tiene muchos créditos La base de Bedenso 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 Gracias. Y bueno gente, una vez ya visto un poco el trabajo, les voy a enseñar cómo instalarlo. Y bueno, aquí tenemos los tres archivos. DSiFootball 2024, la torrente, ustedes le van a dar extraer. Yo no porque ya lo tengo. Y les va a salir esto. Ustedes van a venir, le van a extraer aquí y les va a salir esto. La PSP Game. Esto lo seleccionamos y le damos a copiar. Y lo llevamos aquí al PSP SSPP. En la carpeta PSP. Recuerden, primero descargarse el PPSSPP y entrar al juego para que se le cree la carpeta. La pegamos, nada más le damos pegar aquí. Aquí este botoncito se va a alumbrar. Le damos pegar. Y cualquier cosa le dan reemplazar todo para que les quede el juego. Para las texturas vamos a extraer este, el Ben de su 10. El de 443. Hacemos el mismo procedimiento. Agarren la carpeta. Se la llevan al PPSSPP. Aquí igual. Y en texturas la meten ahí. Yo tengo otra porque esta es la del latinoamericano. Entonces, por si acaso, solo les va a salir este. Hacemos con lo mismo con la Save Data. Le damos. La traemos, la pegamos aquí. Yo tengo 50 porque he guardado muchas, pero esa es la última que hice. La pegamos ahí. Y nos va a quedar el juego. Luego nos venimos. Salimos. Entramos al PPSSPP. Nos vamos a Juegos. Les va a salir acá en Buscar. Van a seleccionar la carpeta. Que tenemos acá. Esta misma. La usamos. Permitir. Y ahí nos va a quedar acá el juego. Y ya tendríamos el juego. Es fácil. Solo descargar los archivos de los links que les voy a dejar en los comentarios. Les voy a dejar también el PPSSPP y el Z Archiver para que lo descarguen. Y les vamos a dejar una exhibición de Champions League. Un clásico en la Champions. El Barça y el Real Madrid. No. El Barça y el Real Madrid. Sí. Gracias. 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 Gracias por ese apoyo que me han dado y pues nada, muchas gracias. Bueno amigos, esto es todo por hoy, gracias por el apoyo.